Música Ay, 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 en la posta de alivio Ay, 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 en la posta de alivio Ay, 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 en la posta de alivio Chauapuswa no miayi koko, anebe shijo Oshima gerita no miayi koko, anebe shijo Yabi harata no miayi koko, anebe shijo Oshita rose no miayi koko, anebe shijo Yabi magire no miayi koko Anaposan ba pome, ba pome, ba pome Anaposan ba pome, ba pome, ba pome Anaposan ba pome, ba pome, ba pome Ba pome sepè, ba pome sepè Ama ba guye pote Oshita rose no miayi koko, anebe shijo Ba wengwe pinyabe, ba hong shibando Yate baleneo, yane lanao Eka ribiabe, ba pome, ba pome Yate baleneo, shijelanao Eka ribiabe, ba pome, ba pome Sebi sepibilao Mo sepho, mo mo diego Sebi sepibilao Mo sepho, mo koji Sebi sepineo Mo sepho, mo mo pao Shiro mo pa pome Menoma paели Menoma paese Menoma paese Se seedsiko Se средo palame Se no pu home Se baba vamo Se uegae hong shiko Eco eva bong действительно Se uegae hong shiko Eco eva bong действительно ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!